A ver si se le nota, pero seguro que sí porque da gusto verla. Es que parece otra persona, ¿que no? Es como otra. Con el amor de los demás, si en verdad me quieres, yo ya no soy esa, que sea cobardada. Ante una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sin amor, esa no soy yo. Pero si buscas, tan solo aventuras, amigo con guarda, a toda tu casa, yo no soy esa, que pierde esperanza, piénsalo ya, no. Yo no soy esa, que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. 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 O a todo lo que he incluido hoy. Súper, súper bien. Yo creo que ha sido su mejor actuación, sin duda. Sin duda.